La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados Por supuesto, las líneas telefónicas ya conocidas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, bueno, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Tenemos a Isabel desde West Jordan Isabel, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados ¿Se encuentra Isabel? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Isabel, gusto en saludarla ¿Qué andas haciendo estas horas? Ah, escuchando a Los Desvelados Ah, bueno, menos mal Qué bueno que está por ahí desvelándose un ratito Isabel, ¿en qué podemos servirle? Mire, yo les estaba llamando porque estaba bien sorprendida que yo estaba afuera en el balcón Y entonces de repente empecé a mirar una luz Pero yo pensaba que era un avión Entonces me quedé mirando así muy, pues mirando que, loco, que el avión se va a ir Pero no, se quedó así como estática y estaba dando vueltas, 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 vueltas Y sacaba diferentes luces Y entonces, pues quise tomarle la foto, pero no pude tomarle fotografía Pero se quedó un buen rato ahí y después se fue Ok, entonces estaba usted en West Jordan, ¿verdad? Sí Y estaba mirando hacia dónde, hacia qué parte más o menos Ah, pues no, es que como el West Ok, estaba mirando hacia la montaña, por decirlo así, creo hay montaña por allá, ¿verdad? Ajá, sí Ok, y esta luz estaba encima de la montaña Sí, exactamente Ok Pero se veía así, o sea, una luz bien, bien, así se miraba, bien clara Entonces pensé, por eso es que yo pensé que era un avión Pero no era un avión, porque se quedó mucho tiempo ahí Ajá Y empezó a dar vueltas y vueltas en un solo lugar, como un círculo Ajá Y a sacar así como luces Ok ¿No alcanzó a grabarlo? No, no pude Ajá No pude, el teléfono no quiso prenderlo, se cayó, bueno Uy, todo un show ahí Este, ¿cuánto tiempo más o menos duró este objeto ahí suspendido? Como unos 15 minutos Ah, bueno Porque yo, pues, saqué, corrí, me metí para sacar el teléfono Claro Y luego quise, sí, o sea, fue como 15 minutos más o menos Oh, sí, duró un buen rato Sí, un buen rato ahí ¿Y esto fue esta noche o cuándo fue esto? Sí, sí, apenas Ah, ¿apenas? Sí Ok, pues era cuestión de ver Estaba llamando porque, ay, me quedé así Estoy como sorprendida porque yo quise tomarle la foto, pero no pude ni el teléfono no respondió No respondió ¿Qué piensa usted que pudiera haber sido esto? Pues yo pienso que una nave Ajá ¿Algún objeto extraño entonces? Sí, sí, porque no era un avión O sea, le vuelvo a decir, no era un avión Era, era, pues se quedó ahí, de repente empezó así, vuelta, vuelta, vuelta Pero en un mismo lugar, no se movía del lugar Ok, ok Vamos a ver si hay más reportes de esto Ya ve que estábamos comentando precisamente de que han estado reportando algunas luces En días anteriores Ahora, ¿esta es la primera vez que ve algo, Isabel, o ha tenido otros avistamientos? No, no, yo hace como unos, o sea, aproximadamente como cuatro años Ajá Este, yo vivía allá por Telosvio Entonces una noche, ya eran como eso de las doce de la noche Sí Estaba yo mirando la televisión Entonces de repente se miró así como un, como una luz, como si hubiera amanecido de repente Como que amaneció de repente y luego otra vez se volvió a oscurecer Como si hubiera caído algo, pero que alumbró todo Y no nada más lo vi yo También lo vieron todos los vecinos O sea, los vecinos que estaban despiertos en ese momento Porque la luz entró hacia adentro O sea, que se metió hacia la Hacia las casas Ajá Ajá Y por eso es que yo, pues, me, me, me levanté rápido Porque dije, llora, pues si era de noche, era de la madrugada Ajá Entonces cuando yo me asomo, estaba así la luz y de repente otra vez que se apaga Entonces lo que estaban comentando esa vez que algo había caído en las montañas Pero no habían dicho nada Sí, algún tipo de meteorito yo creo entró y iluminó el área Pero no había sido un meteorito ¿No? No, porque ya después, este, dijeron Pues los que se meten al internet y todo eso Dijeron que no había sido un meteorito Que alguien había, o sea, unos dicen que se había, este, levantado Un tipo de nave espacial Pero para iluminar, pues no sé qué tan grande sea el lugar, ¿no? Pero para que ilumine todo el lugar y que todo el mundo haya Digo, los que estaban despiertos hayan visto esta luz Sí, los que estaban despiertos porque yo hasta, yo pensé que, bueno, dije A lo mejor tengo sueño y estoy mirando, pues, algo que no es Ya después con los comentarios ya muchos estaban diciendo Y miraste lo que pasó anoche y todo eso Y dije, oh, entonces no nada más fui yo Me di cuenta que varios habían visto lo mismo que yo había visto Claro, ¿no hubo algún tipo de ruido o explosión de repente con la luz? No, 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 nada más de repente haga de cuenta que estaba mirando la tele Y ya ve que cuando, cuando algo, pues sí, una luz así muy fuerte entra de repente Hasta se miró en las personas como entró la luz ¿Y no cimbró la casa o las ventanas? ¿Mandé? ¿No cimbraron las puertas, las ventanas, la casa, nada? No, eso es lo más extraño, que no cimbró nada Yo pensaba, porque ahí por donde yo vivía hay como unas pipas bien grandes Sí Entonces yo dije, y a lo mejor algo explotó Claro Se hubiera escuchado, ¿no? Entonces se veía así como la luz bien grande Y yo me asomé, me espanté, porque dije, a lo mejor fue eso que teníamos Pues, se puede decir que al otro lado de la calle Claro Pero no, no había sido nada de ahí Y de repente nada más fue así Y fueron segundos que se metió la luz y se fue Wow Pues sí, algo, algo tuvo que haber sido, ¿no? Algo tuvo que haber iluminado el lugar Pues está Algo tenía que haber sido, porque pues no va a ser así nada más Porque sí, a encenderse de repente luego en la noche Que ya está todo oscuro Claro Y fue algo muy grande Bueno, pues sí, suena, suena extraño eso Pues vamos a ver y saber si alguien reporta Pues ahí en el área de West Jordan, hacia el West Si han visto algo Y si hay más desvelados que posiblemente hayan visto esta situación Y ojalá que por ahí para la próxima pues Podamos grabar o fotografiar algo entonces, Isabel Yo también espero, porque yo también hubiera querido tener algo así Pero no, 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 el teléfono no respondió No respondió bien Pues Isabel, muchísimas gracias por llamarnos y compartir esta experiencia con nosotros Vamos a ver si tenemos pues más desvelados que por ahí posiblemente pudieran haber visto lo mismo Que usted miró hace unos momentos más Híjole Pues más reportes Más reportes de objetos voladores por todos lados, ¿no? Yo creo que es interesante eso Y como dice Isabel, pues a veces no responden los aparatos, ¿no? En este caso, pues hablando de los celulares Que es lo que tenemos a veces más a la mano Y que posiblemente pudiéramos utilizar para poder pues checar o grabar lo que estamos mirando Enviamos un saludo a William Beats Dice saludos, pues saludos igualmente Gracias por escribirnos Y que bueno que estás, este, despierta Dice Víctor, muy buenas noches Les dejo esta columna que escribieron en el gráfico de México Y bueno, nos envía una, una nota de este periódico allá en México Así que muchas gracias a William Beats por escribirnos Vamos a echarle un vistazo Gracias por estar ahí pendiente Y sobre todo, este, atenta al programa Por acá también nos escriben más de nuestros velados Daniel Santiago Deja ver qué nos comenta Daniel Dice Víctor, muy buenas noches Quería preguntarle hace algunos días a Gladys Sobre una oración para conseguir trabajo Dice, pero no la apunté, me la podrían mandar De antemano, gracias Daniel Santiago Me imagino que es esta oración de que quieres pedir Cuando dices quiero algo que me guste, me agrade Ah sí, San Miguel Arcángel Te pido, me ayudes a encontrar un trabajo que me guste, me entusiasme Y además me paguen bien Mensajes de texto, yo no soy moderna Así que no envío mensajes No, nada más esta pregunta Sí, pero no soy moderna todavía Entonces, nuevamente, pues repítela para que los velados nuevamente la escuchen San Miguel Arcángel, te pido Me ayudes a encontrar un trabajo que me guste, me entusiasme Y además me paguen bien, gracias Perfecto, bueno, ahí está entonces para Daniel Santiago Que pues quería preguntarle a Gladys precisamente por esa oración Bueno, 562-904-4822, nuestra línea telefónica Si han visto algo extraño o raro Pues echen un telefonazo Aquí estamos platicando con todos ustedes en esta noche En el único y original programa de Los Desvelados Aquí, a través de Desvelado Network Para seguir escuchando más historias como estas No le cambies porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan No le cambies porque Los Desvelados